Continuamos hablando de noticias locales y también de la Universidad de Antioquese de Sonzón, que junto con otras entidades de la localidad y también de otros lugares, van a organizar el próximo 23 de junio un importante evento para todos los atletas de Sonzón y de otros lugares. El próximo 23 de junio, Sonzón acogerá un gran evento de región, el EcoZone Room, evento de impacto social, medioambiental, cultural y deportivo, en el que participarán sonsoneños y visitantes. Bueno, EcoZone Room es una iniciativa que se gestó con Cornare, Hospital San Juan de Dios, Alcaldía de Sonzón y la Universidad de Antioquia Campus Sonzón. La idea es fomentar eso, el bienestar, mostrar a Sonzón como un municipio turístico y como un destino de turismo deportivo que le ayuda a todas esas personas que están en el RUNIN y demás a fortalecer sus rendimientos, ya que la altura de Sonzón les ayuda a mejorar ese rendimiento en sus competencias. Entonces, más que eso, era mostrar a Sonzón como un destino turístico, se va a dinamizar entonces la economía, el turismo. Ese día vamos a tener entonces una muestra cultural, también una muestra de todos los emprendimientos que hay en Sonzón. Tenemos en este momento 500 inscritos, abrimos otros cupos para personas que estaban en lista de espera, estaremos anunciando si tenemos más liberados, pero en este momento vamos enfocados en una carrera para 700 participantes con más o menos 1.200 acompañantes de estas personas, o sea que más o menos 2.000 personas van a estar 22 y 23 de junio visitando Sonzón. El 22 de junio vamos a estar en el Hotel Tesoro a las 2 de la tarde con una charla que va a estar enfocada en la conservación del páramo, la importancia que tiene el páramo para Sonzón y también para toda Antioquia, ya que es un ecosistema frágil y muy importante para la producción del agua. Esta articulación institucional espera fortalecerse en el tiempo para el desarrollo de nuevos eventos en Sonzón. Que va en beneficio de varias familias seleccionadas de acá del páramo. Es una carrera que se dio por una iniciativa bastante bonita de representantes de la Universidad de Antioquia, de Cornare y por supuesto del hospital y varios patrocinadores que se nos unieron para facilitarnos temas como agua, el tema de la camiseta y la medallería. Por toda vez que los recursos, el 100% serán invertidos en estas familias. Ya nos comunicamos y todo lo tenemos organizado también con el sistema de emergencias del municipio para garantizar la seguridad de todos los corredores. Pero va a ser un gran evento de ciudad que promueve tanto la salud, pero también nos promueve el comercio, la economía de nuestro municipio a través del turismo. Y esperamos, pues si deseamos y sabemos que desde la administración también así lo quieran, pueda posicionarse como un evento deportivo quizás que tenga continuidad en el tiempo. Porque Sunzón tiene condiciones, digamos, de altura, diferentes condiciones que para los corredores y las atletas es atractivo para venir a competir acá. Estamos listos para recibirlos a todos con gran cariño y también teniendo presente que casi el 70-80% de los inscritos son personas de afuera. Entonces es bueno porque son personas que van a ir a conocer las potencialidades de nuestro municipio y que posiblemente van a seguir con mayor recurrencia a venir acá a nuestro territorio, a todos los servicios y oferta que tenemos para ofrecerles.